Elegido por votación peruana, Carlos Alcántara y Carolina. En esta pista dejamos todo, el alma, el corazón, nuestros sueños. Y el esfuerzo valió la pena. Tú también puedes soñar. La gran convocatoria ha empezado en todo el Perú. Atrévete a mostrar tu talento y brillar en nuestra pista. Si tienes condiciones para el baile y un sueño que cumplir, esta es tu oportunidad. Atención Ica, te esperamos en la discoteca Dajú. Este sábado 10 de abril desde las 8 de la mañana. Esta puede ser la oportunidad de tu vida. No la dejes pasar.